Cuando Cristo habla a sus discípulos de los padecimientos que se avecinan, es decir, de la dolorosa pasión que Él mismo va a sufrir, sucede la escena que encontramos en el Evangelio de hoy tomado del capítulo 9 de San Lucas. Dice que los discípulos no entendían, yo diría que esto es bastante normal, porque ¿quién entiende el misterio de la cruz? Pero lo que más me llama la atención es que tenían miedo de preguntar. Tenían miedo de preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ese miedo? Es que Cristo era una persona intolerante, una persona a la que no se le pudiera preguntar. Podemos decir que era una persona, qué sé yo, de pésimo humor, de muy mal genio, y no había manera de hablarle. Esa no es la explicación. De hecho, tenemos otros textos en donde los discípulos le piden, explícanos esta parábola. Y ciertamente les dice cosas fuertes. Cristo no los trata como niñitos ni como niñitas. Les dice abiertamente, pero si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo demás? Sí, es verdad que Cristo los trata, los trata como avarones, y los trata con cierta fuerza, y les muestra que su torpeza y su lentitud realmente aplazan la hora de la gracia. Eso es verdad. Pero la razón más profunda, estoy seguro de que no es esa. La razón más profunda de ese miedo no puede ser simplemente el temperamento de Cristo. Parece que la razón más profunda de ese miedo es porque es el despertar a una realidad que ellos no quieren recibir. Están demasiado fascinados con la idea de un Mesías poderoso y victorioso, uno que va a aplastar a los enemigos. Es decir, sus fantasías, sus fantasías, su imagen, su imaginación sobre Cristo, claramente entra en colisión con lo que el Señor les está diciendo. Y cuando nosotros imaginamos a un Cristo y nos aparece la realidad de lo que Él es y de lo que Él quiere, con frecuencia no queremos, no queremos desprendernos de nuestras ideas, no queremos desprendernos de nuestro sueño, no queremos soltar aquello que nos resulta tan precioso. Y eso sigue sucediendo hoy. El que tiene la idea de un Cristo revolucionario político no quiere salir de su sueño, más bien intenta forzar los textos bíblicos para ver si puede acomodarlos a su idea. El que quiere un Jesús únicamente espiritual, que se refiere solamente al más allá, pues trata de minimizar los textos, trata de evadir los textos que le contradicen y que podrían despertarlo del sueño en el que se encuentra. Y así sucesivamente. Nosotros pretendemos imponer nuestra imagen, lo que nosotros queremos del Mesías, eso tratamos de imponerlo sobre Él. Pero Él no se deja, porque Él es el Señor. Y aunque nos pese y aunque nos duela y aunque nos incomode, ¿Por qué? Pues finalmente tiene que mostrarnos el camino de la cruz y tiene que mostrarnos el camino de la redención y tiene que mostrarnos en dónde está la genuina salvación. Vamos a recibir a Cristo con todas sus consecuencias y vamos a encontrar en Él una salvación que no es imaginaria, sino real.